¡Americano no! Y están creando para Tío Sam un nuevo Hollywood con sangre de verdad Aquí dos muertos no se quieren levantar, lo único cierto es que nada va a cambiar Ni tú ni yo, hemos querido nunca Nueva York Ni tú ni yo, queremos este nuevo Hollywood John Wayne maneja medio mundo ya, mi libertad ha dejado la ciudad Los muertos no quieren hablar, tú y yo sabemos nada va a cambiar Ni tú ni yo, hemos querido nunca Nueva York Ni tú ni yo, queremos este nuevo Hollywood ¡Pues se curro, pungerilla! ¡Mata a ese gringo, compadre! ¡Hííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Ni tú ni yo, lo hemos querido nunca en Nueva York Ni tú ni yo, queremos este nuevo Hollywood ¡Hey Hollywood! 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 ¡Hey Hollywood!